Que transa van a ser Rodrigo Alevario invitándolos a toda la banda de Michoacán allá en Lázaro Cárdenas en Playa Sur cortesía de la opción IM3 incluso esperamos el próximo 17 recuerden que tiene que llevar un kilo de ayuda para toda la banda allá de la playa Lázaro Cárdenas, Michoacán allá nos vemos en Playa Sur y si de ahí nos vemos, pues así nos toca cuando era Chavo y a Ramones a los expistos con anarquista pelos parados y pelones en revistas con mi guitarra y mis tirantes estoy brincando en el slam unos toques y unas chelas para cotorrear